Los dos años se han hecho todos los que se han hecho los que han hecho muchos años. ¿Has estado haciendo la reforma en el siglo XIX? ¿Y qué ha sido la reforma? ¿Ahora ha sido la reforma? ¡He he he! ¡Tarx está動ando! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de 5,000! ¡Rive! ¡Para que el Pau está en el caer de la Favista! ¡Eso es un poco de desesperación! ¡Oh, desesperación! ¡Rive! ¡Suscríbete! ¡Es una gran cantidad de personas que han creado! Era lo que quería comentar antes Que haciendo, obviamente tirando la placa Van a matar a toda la gente De la superficie y a toda la gente Que está debajo O sea, van a matar a Pues eso, miles de personas Solo para acabar con la avalancha Eso es lo que nos acaba de revelar El Don Corneo Por eso Supongo que para no levantar sospechas y demás Le habían encarnado a Don Corneo A hacer esa labor de investigación Saber dónde estaba la base del Tío con el brazo de arma Que como Barret es un canteo Porque anda que nos canta es el cabrón Pues eso Descubrieron que están en el sector 7 Y van a tirar la placa Matando a todo el mundo Y a nosotros nos van a tirar las coladas Y digo que este capítulo va a empezar fuerte Porque De primeras están todo jodidas ¿Por qué quieren hacer mierda? Todos lo sabemos Todavía no ¿Por qué quieren tirar la placa y demás? Sí, lo han dicho Para aplastar a A avalancha Es en plan Han descubierto O sea A Don Corneo le encargaron En investigar Dónde está la base de operaciones de avalancha Y la mejor pista que tenían Era el El Tío gigante con el brazo de arma Porque es un puto canteo Que es Barret Entonces Al principio del juego Cuando empezamos a trabajar para avalancha y demás Vimos a gente Que A matones Que están Preguntando y demás A ver dónde está el tío con el brazo de arma Que les dimos una paliza Pues bueno Lo han descubierto Porque es un puto canteo Porque anda que no es fácil ver a Barret Y su plan es O sea Y La pregunta es ¿Por qué quieren hacer mierda? Todos lo sabemos todavía, ¿no? Sí Quieren destruir a avalancha Porque es un grupo terrorista Que va en contra de De Sinra Y no se les ocurre la mejor forma De hacerlo Que Matando a Todo el puto sector O sea Van a aplastar a todo el mundo Solo para Acabar Al 100% con la avalancha Barret Lo más discreto que yo conozco No sé de qué hablas No sé A ver Yo A ver Es en plan Mide dos putos metros y pico Y lleva una puta Minigun en el puto brazo No sé Y aparte Grita como un cabrón Y dijo Puta Porque grita como un cabrón Así que Bueno Vamos a despertar a ver A Tifa Tifa ¿Hay presa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hablado primero con Aeris? Ahora me intriga eso ¿Neado? ¿Saldría de esta cinemática? ¿L Doyle de otra? ¡Llyle de otra vez mal! ¡Es excuse! Y widespread ¿Hmm? ¿Sí conoce? ¿Por qué le voy a ayudar? ¿Por qué? ¡No! Bueno, he salido en el coliseo, que esperaba que saliera en el coliseo ¿Pero ves que yo dije algo de un bicho verde grande? Me refería a este tío Digo, lo han cambiado y va a salir en el coliseo Que en el coliseo, el coliseo no existe en el original Pero no, no sale exactamente en el mismo sitio Y empezamos el capítulo con un boss Ah, sí, ¿no? Porque vamos a pelear contra este boss Tiene toda la tinta No es exactamente verde, pero se entiende Tengo que decir que me has sentido midiante aquí Con un super 4K de la hostia Que... ¿Qué pasa? No sé qué pena, ¿no? Vale, por fin tenemos a un grupo de 3 Hace muchísimo que no tenemos un grupo de 3 Desde el principio del juego Así que vamos a pelear contra este boss Porque es la que más fluido se me hace En el estilo de compasión ¡Vamos! ¡Hora, no sé! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Dejadme! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡¿Quién está cambiando?! ¡Muy bien! ¡¿Aquí está? ¡Muy bien! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Vale, a ver si Electromas le afecta. De hecho, tengo la materia de análisis todavía con Cloud. Voy a analizarlo. El Electromas me ha dejado atontado, creo. Vale, análisis. Los ataques mágicos casi nos llenan su barra de vulnerabilidad. Los de Elementos Fríos en concreto no lo hacen en absoluto. Ok, o sea que la magia no va a ser muy útil para eso. No tiene 2.4, pero aquí está la magia de Error. Ah, es débil al fuego. Ok, y es inmune a Bio. Ok, y es inmune a Bio. El que tiene magia de fuego es Cloud. Así que, se ha vuelto a subir. Voy a meterme en el campo mágico. Y vamos a hacer... No, mierda, no tengo miedo. Hostias. Vamos a liberarlo con FIFA. Se lo cargan, eh. Vale, ahora. No, mierda, he cambiado. Se va a comer, si es debido al fuego, piro más más. Pero ha cortado, hijo de puta. Vale, podemos invocar, podemos invocar. Y creo que no tengo SIVA equipado con nadie. Aunque aquí, de hecho, si es de penal fuego, debería invocar a Eiffel. Pero... Voy a invocar a Eiffel. O sea, no tiene... Pero es que quiero ver a SIVA, tío. Solo lo he visto, no, eh. Vale, vamos a... Pura a la Cloud. No, 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 no. Voy a ver al Chocobo Gordo. Voy a ver al Chocobo Gordo porque no lo hemos visto todavía. Lo mejor sería Eiffel por lo que hemos visto, pero... Voy a invocar al Chocobo Gordo. Necesitad dos barras ahora que lo pienso el Chocobo Gordo. Así que vamos a... Y se viene segunda fase o algo. Ah, seguro que envenena. Seguro que envenena, tío. Vale, se viene el Chocobo Gordo. Ahí estamos. Sin otro lado. Vale, vamos a ver qué ataques tiene. He hecho Chocobo Gordo. Vas a hacer... Ah, vale. Tiene los mismos que cuando combate contra él. Sí, así está vio. Esto, alguien competice aquí. Una de megabomba, por ejemplo. Ah, está salpicadura de cloaca. Eso es lo que me va a envenenar. ¡Ah! 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 De nada, no sabes. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Todo consume dos barras. 1.300, ya he quitado el clock. Vale, sale justo de... Osea, mientras no se haya colocado ahí, estoy bien. Vale, ya está abajo, así que podemos frear. No se las da la hombra. ¡Ate! ¡Ripame! Hay algo a lo que se acercan... ¡Alguien está! ¡Ataque final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabes lo que hace! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¡Pero no puedo creerme! ¡Es algo que suelta la energía! No, no quiero! Vale, chica, esto. Aeris muerta. Tifa con un punto de vida. Y envenenados. Ya queda poco ya, pero estoy de las últimas de también. ¡Aparece! ¿Cómo se puede? ¡Suscríbete! ¡Aparece! 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 No hay líneas. ¡Aparece! ¡Aparece! Gracias. ¡Aparece! ¿No es que te pude? ¿Porque lo que me la tienes? ¡Una la paz! ¡Pero la paz! He gastado algún que otro recurso, pero ha estado bien en el combate. La clave es eso, le rompes un cuerno, le dejamos un poco de un lado y luego el otro. Me parece que igual tiene hasta la siguiente fase o algo. Me parece que igual no le encontramos o... No vale, se ha acabado el combate, Gucci y ya está. Ok, ok, ok. Pues bueno, no sea la primera, pero ya sea la segunda, está bien. ¿Es que vive aquí o...? La mascota de un corneo. ¿Eso? ¿Nosotros circarla? Pues casi. No, ¿yuneta Corneo? ¿Es que se lo crece? No hay arregla bor gas. No se apệuabra la patilla asada. Es un pollo Culgar. A la invitación haya que dar un no te gusta a lo que dice ¿Eso? Bueno, jefe... ¿Es que no hay registros paraernos? También es una posibilidad Es una posibilidad Si dice la verdad llegaba muy tarde ¿Eh? ¿Esogo? Si no hubiera nada que ocurriera Entonces, vale ¿De verdad? ¡Tihan! Si me pleno las cloacas Lo siguiente Lo vamos a hacer en otro stream Y os voy a decir por qué Si está más o menos estructurado Como lo que yo sé Va a ser bastante largo Y dejarlo hoy a medias Porque no lo quiero dejar a medias Ni de coña Pero ni de coña porque es demasiado importante Como para dejarlo a medias Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina